Yo empecé a hacer música para mí y de repente se me acerca alguien y me dice, oye, una colaboración, te conviene, bla, bla. Y de repente estoy tan saturado de algo que me gusta que digo, ya acabé, ya acabé de hacer música. No quiero hacer nada, hablo con la televisión, es que estoy como un poco apto, ¿sabes? O sea, como algo que era tan divertido para mí se volvió en mañana el remix, mañana en la collab, mañana mandas este... Que obviamente, o sea, no es pensar en rendirte, sino yo lo veo como, necesitas darte un break, alejarte de esas cosas, dejar descansar. Pero al día siguiente me levanto y me siento en la compu y hago lo que me gusta y se me quita. Claro. ¿Qué tal? Programa número 73, creo, de la segunda temporada del Terkaz de Iglu. 73 o 74, perdí la cuenta. Y bueno, feliz y emocionado como cada semana con un invitado que también tenía ganas de traer, un invitado de una faceta que tal vez no habíamos tocado tanto últimamente, que es la faceta de la música. Si bien López Mindicuti también hace un poco de esto, con él nos enfocamos más a la fotografía. Y bueno, primero que nada quiero agradecerle por estar aquí y presentarles a Roberto Mathews, también conocido por su proyecto, yo soy Mat. Bienvenido, Roberto. Gracias, gracias, gracias por tenerme. Gracias a toda tu comunidad que nos ve y que me das este espacio para platicar un poco contigo. No, gracias a ti. De hecho, ya llevábamos rato platicando, ¿no? Digo, no como tal del proyecto hablábamos más de Veracruz y de México y de comida, pero pues ahí andábamos ya echando el cotorreo, ¿no? Y bueno, antes de explicarle a la gente, a cualquier persona que vea el Terkaz por primera vez, antes de explicarle el concepto del programa, tengo una duda que ahorita me surgió, Roberto. ¿Cómo prefieres que te diga? Porque yo ya bien fácil te dije, Roberto, pero igual prefieres que te diga, Matt, o no sé. ¿Cómo prefieres que te diga durante esta entrevista? Como tú quieras, dime, Matt, si quieres, Roberto, o como te vaya saliendo. Igual ya la mitad de la entrevista cambia y tú ya te vas acomodando, viejo. Va, va, conste, porque sí me pasa que luego empiezo diciéndoles algo y termino cambiando el nombre o el apodo o lo que sea, pero va. Y bueno, ahora sí explicándole rápido a la gente que nos está viendo, si es la primera vez que ven el Terkaz, el Terkaz se llama así porque se trata de tener gente terca, terca en el sentido de que persiguen su pasión. Y bueno, de eso iríamos hablando un poco, iríamos viendo qué tan terco es Matt, tal vez sea probablemente el primero que no clasifique como tal, si es que pasa, lo dudo, pero a ver si pasa. Y bueno, Matt, justo hablando de pasiones, de hecho ya estábamos platicando un poco de eso también, ¿no? O sea, lo primero que le pregunto a todo invitado es cuál es su pasión más grande, porque todos tienen muchas y contigo de hecho ya estaba saliendo este tema, ¿no? O sea, más allá de la música, me contabas que también te apasiona la escritura, te apasionan muchas cosas, muchos tipos de artes, no solo las artes, hay otras cosas que te apasionan. ¿Cuál consideras tú que es tu pasión más grande y que se podría creer que generalmente esa pasión rige a las demás, ¿no? O sea, muchas veces las decisiones que tomamos vienen basadas en esa pasión más grande. Claro, creo que mi principal pasión, o sea, ni siquiera se decante nada artístico, mi principal pasión es tener para dar. O sea, justo ayer fue, ayer fue mi cumpleaños y este... Ah, ok, feliz cumpleaños del pasado. Gracias. Y estaba soplando las velitas de mi pastel y lo único que yo le pido a los pasteles es como, quiero tener más para poder dar más. Ok. Y entonces, para poder tener más, ya vienen todos los demás medios, que es crear. Pero, o sea, sí, mi principal pasión creo que va a ser siempre crear, crear para dar. O sea, crear para tener y tener para dar. Ok. Así facilito. ¿Cómo empieza esa pasión, no? Porque, pues, una pasión de querer compartir, una pasión de, justo de, pues sí, de querer compartir con la gente lo que estás creando, no es una pasión. Me atrevería a decir que no es una pasión común, ¿no? Entonces, obviamente, probablemente pasó de forma inconsciente, pero, ¿cómo consideras, si ahorita estuvieras en terapia, más o menos, ¿cómo consideras que empezó? O sea, ¿dónde creerías que empezaste a tener este gusto por compartirle a los demás tu conocimiento? Bueno, conocimiento o creaciones, perdón. Pues, no, te preocupes. Yo creo que, o sea, como yo estoy en una silla de ruedas, me ha tocado mucho, o sea, he recibido mucha bondad de extraños, o sea, de amigos como extraños, o sea, gente desconocida que se cruza en la calle y me ayuda a subir a una banqueta. Este, y, o sea, y son estas experiencias que han, o sea, que me han ido marcando y me han ido, o sea, esculpiendo. Y creo que eso es parte fundamental del, si ellos me pueden aportar como esta parte física de forma tan desinteresada, porque, o sea, te ayuda a la gente, sin esperar nada a cambio, ¿sabes? Como es mi buena acción del día, le voy a ayudar a alguien. Y este, igual y esa parte más subconsciente se impregnó en mí y se volvió esta parte en la que me gusta, me gusta compartir lo que tengo. Y si puedo compartir algo de calidad, pues mucho mejor. O sea, no voy a compartir, ya sabes, algo, algo feo. Claro, y me parece muy interesante. De hecho, antes de entrar en vivo, algo que también platicaba contigo, te daba mi opinión, ¿no? De la Ciudad de México, de que me gusta mucho, pero entre semana siento que la gente tiende a ser un poco más agresiva, porque, pues, obviamente tienen que ir a trabajar, muchas veces tienes que recorrer toda la ciudad. Es pesada la vida del día a día en México, entonces, pues, a veces uno no tiene tiempo de ser amable, ¿no? Pero esa es mi experiencia. Te contaba que así lo siento entre semana y en fin de semana amables. Sin embargo, ahorita que me cuentas de dónde viene este deseo de compartir y que hablábamos un poco de que te gusta también la Ciudad de México, tengo la duda, ahorita que me cuentas este origen, ¿cómo fue la gente de la Ciudad de México contigo? Porque también, a pesar de este punto negativo que yo les veo, también tienen este punto de que pueden ser las personas menos, entre comillas, educadas o amables, pero a la hora de la hora, cuando son cosas importantes en las que hay que ayudar a alguien, sí tienden a hacerlo, ¿no? Desde, por ejemplo, parar a asaltantes a, no sé, yo me acuerdo una vez que me caí en la clásica que se te va el pie en el metrobús y me levantaron luego, ¿no? O sea, ese tipo de detalles. Entonces, me interesa saber, ahorita que me cuentas esto, ¿cómo ha sido tu experiencia en la Ciudad de México? O sea, ¿la gente ha sido igual de amable que lo que comentas siempre o...? O sea, la verdad, la verdad, sí. O sea, la verdad, cuando salgo, hasta suena como musiquita de fondo del niño del bosque, ¿sabes? Y a donde voy sonrisas, a donde voy siempre ojo brilloso. O sea, no soy esta persona, pero si de repente voy a un concierto, la gente va a acercarme y la choca y me dice, wow, qué chido que estés aquí. O sea, no es algo que lo haga a propósito. O sea, para ellos igual, y significa mucho el chocársela a un güey que está en su silla y todo. ¿Sabes? Como, wow, qué chido. Este güey inspirador, ¿no? Pero no en general. O sea, a donde voy, a donde he ido, y en donde he estado, siempre he recibido una sonrisa. O sea, como que mucha gente pierde, igual y por cliché, esta, o sea, la fe en la humanidad y yo tengo fe ciega en la humanidad. O sea, a mí, raro hasta que me toquen el claxon, ¿sabes? O sea, igual soy una especie extraña al que no le ha pasado este odio ciego de la gente. Simplemente, igual y también viene de uno. ¿Sabes? De ir tirando buena vibra y de, o sea, no metértelo a la gente. O sea, portarte bien y, o sea, dice, obra mal y si te pudres, está mal. Claro. Claro, y de hecho, creo que eso habla bien de la Ciudad de México, ¿no? Me da gusto saber eso. Y, bueno, algo que también, ahorita que me comentabas en dónde viene esta pasión, algo que me llamaba la atención, porque además ha salido en tercas recientes. No sé, por ejemplo, digo, la semana pasada platicaba con Jorge López Mendicuti, que es un fotógrafo, pero a la par tiene su banda, ¿no? Y también no recuerdo con quién más salió esa plática hace poco, pero yo les preguntaba, ¿para quién haces lo que haces, no? O sea, ¿para quién haces tu arte? Ejemplo, la fotografía o música, ¿para quién lo haces? O sea, porque siempre está este debate de si haces la música para ti, si tienes que hacerla para tu público, ¿cómo es este proceso, no? Yo tengo la duda contigo, ¿cómo es? Teniendo este deseo de compartir con los demás, ¿cómo es tu proceso, no? O sea, cuando la escribes, ¿cuáles son las cosas que pasan por tu cabeza? Es decir, la estás escribiendo para ti y si le gusta a la gente que se la comparte es chido, o como te gusta compartir, también estás pensando en lo que te dicen. No sé, cuéntame un poquito. Claro, o sea, dentro de toda esta línea, para mí el arte en general debería ser retórico, el arte no debería demostrar espacio a crítica o espacio a negociación. O sea, un artista debería estar haciendo lo que hace por gusto, no para complacer a ninguna audiencia. Eso para mí sería como lo más limpio del arte. Pero mi deseo de crear, por decir, música en lo particular, y lo platicaba igual y hace dos meses, es como nace de una necesidad de escuchar. O sea, de repente digo, quiero escuchar algo, pero no existe. Entonces lo invento. Ok. Entonces me encanta, o sea, te fomentaba que soy crítico musical y he estado estudiando mucho música. Y al momento de decir, como que traigo ganas de escuchar estas notas, tengo ganas de escuchar una historia, entonces la hago. Entonces mi necesidad de crear viene de que no exista en el universo lo que estoy haciendo. Ok. Entonces desde ahí se ve muy limpio, pero al final de cuentas es para compartirlo. Y la gente que se identifica es como, qué chido que te identificas, qué padre. O sea, no quiero decir que no sea para ti. O sea, obviamente qué padre que puedas compartir el gusto por mi creación. Pero al final de cuentas lo hice por una necesidad mía al principio de empujarle al universo a lo que tenía la necesidad de escuchar. Claro. Y bueno, justo ahorita que me cuentas esto, que es un poco básicamente el origen de tu proyecto o el origen del arte musical que empezaste a hacer. Ok, justo me cuentas, ¿no? Tenía esta necesidad de hacer algo que no había. O sea, de repente quería escuchar esto y no existía. ¿Cómo surge ese deseo de escuchar lo que no existe? Oh, o sea, es que es medio complicado. No, claro, me queda clarísimo. Imagínate que tú estás escuchando una canción, ¿no? Ponle la Macarena. Vamos a jugar con algo fácil. Estás escuchando la Macarena. Claro. Y dale a tu cuerpo alegría a Macarena. Y de repente a mí me dice, ah, se me antojaría que no siguiera lo que sigue, sino que siguiera algo más. ¿Por qué no exploro por aquí? Ok. Eso es lo que para mí no existe. No es de que soy un músico que viene a vender humo diciendo, no, yo soy un artista único que está generando algo que no existe. No soy esa persona, más bien soy esta persona que dice, ah, se me antoja escuchar un arpa con un acordeón, con un güiro. Y eso no existe, tal vez. O se me antoja escuchar un clarinete con un beat electrónico y a ver qué pasa. Y de ahí viene esta, me da comezón por encontrar o por maridar sonidos que tal vez nunca los podría escuchar juntos. Y cuando suenan y hacen una comunión linda, o sea, a mis oídos es como, wow, necesitar escuchar esto. Entonces, mientras conozco, le pongo loop y me quedo, o sea, 20 minutos escuchando. Le digo, justo era lo que quería. Esto, qué bonito suena. Y ya después le voy dando forma y fondo a la melodía o a las armonías y termina en una canción. Que a veces no funcionan, ¿sabes? Tengo maquetas y maquetas que es como, aquí no le clavo, o sea, no clavas una jarana con una guitarra eléctrica. No da por decir, pero, o sea, intentar, intentar y ver qué va sonando. Sí, claro, que justo de esto que comentas de no vender humo, creo que también luego es un error que tiene mucha gente, ¿no? Mucha gente cree que la creatividad empieza de cero y la realidad es que la creatividad no viene de cero. O sea, la creatividad viene de, o sea, tiene que venir inspirada, ¿no? Y no te puedes inspirar de algo que no existe. Entonces, como comentas justo, tienes que, pues, escuchar ciertas cosas o tener ciertos pensamientos o ciertas experiencias que te llevan a crear lo que creas, ¿no? No por eso dejas de ser creativo. Sin embargo, existe este estereotipo de creer que es copia y, pues, claramente no lo es, ¿no? Claro. Igual la otra duda que tengo ahorita que me comentas esto es, ¿qué escuchabas, no? O sea, ¿cuáles son las... Y digo, sé que esta sí es pregunta común, pero ¿cuáles eran los músicos que más escuchabas? Estos músicos que te inspiran, sobre todo siendo crítico musical, ¿qué es lo que, no sé, lo que más te inspira a ti musicalmente? O sea, de lo que me gusta escuchar a mí es este... O sea, me gusta escuchar la música electrónica, pero tirada a la fotónica a 100 beats, ¿no? O sea, que vaya galopando, ¿sabes? Rico. O sea, me gusta mucho la música electrónica. Pero se alimenta de otras cosas. Se alimenta... O sea, cuando yo empecé a trabajar en Apple, pues me encargué de toda la parte asiática. Entonces descubrí géneros que jamás los hubiera descubierto de otra forma, ¿no? O sea, el enga, el kayo kyoku, música carnática de la India, armonías perdidas en la nada, sonidos o instrumentos que están... O sea, ya están sintetizados en Logic o en GarageBand, pero que la gente no los usa igual y porque está acostumbrado a que tu riff principal va a ser una guitarra. Y para mí no es una guitarra, para mí es un santur persa y suena súper chido. Y para mí eso... O sea, me encanta perderle el miedo a estos instrumentos. Entonces, obviamente no soy tampoco este forever que te dice, que no, yo solamente escucho música de la India, de cuatro generaciones. No soy esa persona. Sí, claro. Obviamente disfruto la buena música, disfruto, me gusta la música clásica, me gusta el lo-fi mucho, me he clavado. Y de repente, pues, me gusta escuchar historias en canciones. O sea, no le digo que no a Arfona, ¿sabes? No le digo que no a Maná. No le digo que no a estas cosas, que la gente la sataniza, nada más porque está de moda satanizar estas cosas. O sea, Maná tiene unos rolones, o sea, tropicales, machín. Y es de las bandas mexicanas que más han vendido y que han podido hacer giras mundiales porque, pues, en todo el mundo los escuchan. Sí, totalmente. O sea, digo, ya no conecto tanto con ellos, pero, o sea, las canciones de sus primeros discos de dónde jugarán los niños del 94, o sea, es tan tropical, perdido en un barco, la chula. O sea, es como estar explorando esta parte en donde ellos entraron como en la disyuntiva de saber si era pop o rock. O sea, no te claves tanto, brother. O sea, estás haciendo buena música. Sí, claro. Y ahorita están satanizados. O sea, están súper satanizados. Y no se me hace justo, ¿no? Claro. Me gusta lo que hace Coldplay. Ahorita me gusta mucho Jacob Collier, que es más genio, y acero. Este, y pues músicos mexicanos. Ahorita hay unos que se llaman Los Hermanos. Creo que son los hermanos Rodríguez. Ok. Este, tocan la guitarra súper chido, Johnny, Sotomayor. O sea, hay mucha gente... Sotomayor y Fabi, cabrón. Sí. Sí, entonces, pues, es una mezcla, ¿sabes? Nada más es de dónde vas cogiendo. De una cosa es lo que escuchas, y otra cosa es de dónde, este... O sea, de dónde te alimentas. Claro. Claro, y voy a leer esos dos mensajes del chat. Le pone Gaby, mi novia, de la India son dos de mis canciones favoritas. Sí, de hecho, ahí tiene su playlist y todo. Y, bueno, pone Milopigna. Saludos desde Argentina. Siempre es reconfortante y expansivo. Escuchara, yo soy Matt. ¿Qué tal? Saludos, don Emilio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene su programa de radio por allá. Ah, qué chido, qué chido. Y, bueno, justo antes de continuar con este tema musical, hay algo que también platico con todos mis invitados, Matt, que es el tema de... Justo, es de perseguir pasiones, ¿no? Y platicaba un poco contigo incluso, ¿no? Este también... Pues sí, también es estereotipo que luego la gente cree que, por ejemplo, si tienes un proyecto musical, tienes que estar enfocado 100% a ello, ¿no? O si yo tengo el Tercas, no falta quien crea que solo me enfoco a esto, ¿no? Cuando obviamente, tanto por necesidad como por otras razones, pues no, al menos en mi caso yo no puedo, ¿no? Y tú comentabas que trabajas en Apple, por ejemplo, ahorita, que también haces más cosas. Lo que yo quiero preguntarte, porque también lo hablo con todos los invitados, y siempre lo digo, el Tercas es de traer gente terca que persigue su pasión, que no necesariamente vive de ella, ¿no? No necesariamente es su trabajo. Muchos sí, muchos no. Tu pasión como tal, justo decías, no solo es la música, ¿no? Es este deseo de compartir. ¿Tu carrera profesional viene... ¿Viene influida por esta pasión por compartir? ¿O cómo sucede esta carrera profesional, si es que se puede saber? Pues es raro, es raro porque... O sea, yo estudié ingeniería industrial, ¿sabes? Ok. Entonces, yo traía esta onda, ni siquiera tan matemática, racional, pero pues me gustan los números también, ¿sabes? Claro. Hay pocas cosas que no me gusten, y entonces, o sea, cuando estaba en la radio, pues, o sea, estaba en el TEC estudiando ingeniería industrial, optativas eran como más hacia, o sea, el diseño hacia la radio, digo, estuve en radio algunos años, y como que se fue torciendo un poco, la gente me decía, te estás torciendo un poco, y ya no estás pensando tan como en la cadena de este mixto y eso, sino como que estás migrando a una parte un poco más artística, y es como quizá, o sea, quizá dentro de cada uno de nosotros hay un artista que hay que alimentar, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, este, mucha gente dice, no, tomé la decisión incorrecta al escoger esta carrera. Sí. Y eso, o sea, es una cosa que mucha gente piensa, ¿no? O sea, tomar decisiones incorrectas a la hora de escoger su carrera, pero yo creo que, o sea, todo suma, todo se forma, yo creo que puedes, o sea, la gente puede empezar cualquier proyecto a cualquier edad, y eso es parte también de una de mis canciones, de la de Siamayos Soy Mat, y es como cada quien viaja a su propio ritmo, cada quien, o sea, hace lo que quiere, cuando quiere, y si tiene tiempo y ganas, pues no es necesario ser comunicólogo para estudiar radio, no es necesario ser, estudiar actuación para ser un actor. O sea, hay cosas como que simplemente se dan y fluyen, y esa es parte de mi pasión, ¿no? Como tratar de decir, voy a mañana a meterme un proyecto de, no sé, macramé, y no tengo que haber estudiado nada relacionado a eso. O sea, es como tener ganas de entrarle también, y entrarle sin miedo. Me apasiona conquistar, o sea, diferentes disciplinas, y eso también me llena mucho, y es muy nutritivo. Claro. Porque cuando, o sea, cuando vas migrando como de una forma de expresión artística a otra, o sea, vas aprendiendo cosas que se van amalgamando en tu tema central, que para mí ahorita es mi música. Sí, claro. ¿Sabes? Y justo, ¿no? Ah, perdón, no, continúa, continúa. No, no, no. Listo. Ah, bueno, es que justo nada más iba a agregar, estaba pensando en, yo siempre he sido de la idea que todo, justo todo aporta, todo se conecta, y tanto es así que lo contabas, ¿no? O sea, una conexión, y solo una, porque debe haber más, pero una conexión que ya mencionabas entre, entre tu carrera profesional y este proyecto, pues también es el tema de, de que expandió tu, tu cultura musical, por así decirlo, ¿no? Y justo contabas todo este tipo de música de distintos países, de distintas regiones que conoces, y obviamente ya sea de forma, ya sea de forma grande o pequeña o directa e indirecta, están aportando a tu proyecto, ¿no? Y a tus canciones. Entonces, bueno, ahí hay una conexión que, que además estoy seguro que hay muchas más, ¿no? Pero, pero pues bueno, ahí hay una. Y bueno, justo otra de las razones por la que el programa se llama Tercas, y por el que, por la que decimos que hay que ser terco para perseguir una pasión, muchas veces justo es algo que comentabas, ¿no? Lo que opina la gente. Muchas veces a la hora de perseguir una pasión, pues muchas veces no lo harán de mala gana, tal vez haya alguno malintencionado, nunca se sabe, pero muchas veces te van a decir que por qué estás haciendo esto, que por qué, no sé, por qué pierdes el tiempo, que por qué te estás desviando. Justo comentabas como este cambio de pensamiento que tuviste en tu carrera, ¿no? Y que había gente como de, oye, te estás saliendo un poco de, de este pensamiento, por así decirlo, cuadrado hacia, y te estás yendo hacia algo más creativo, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso también para ti a lo largo de todo lo que has hecho? De lo que opina la gente, ¿no? O sea, qué tanto te, te, no sé, te han dicho ya sea cosas positivas o negativas de, de estas pasiones que has perseguido o de estos proyectos que emprendes o, o de estos nuevos, este, mundos que empiezas a conocer, ¿no? Porque hay gente que, que no le gusta el cambio. Totalmente. Es una, o sea, a mí no me ha pasado. Ok. Yo realmente no he sufrido. Qué chido. Pero me ha tocado conocer, conocer gente que sí la pasa mal. O sea, cuando la gente me decía, te estás yendo por este camino, es como, sí, ¿y qué? Me conoces, lo voy a hacer bien, ¿sabes? Claro. El hecho de que sea un, tal vez un buen ingeniero, también te hace un buen, un buen músico, ¿sabes? Sí, claro. O sea, todo depende de la actitud con la que afrontas las cosas. Creo que, o sea, en mi vida jamás alguien me ha dicho, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué decisión tan tonta de dejar tu carrera por la música? Nadie me lo ha dicho, porque nunca he dejado de hacer las dos cosas. Y porque sí, o sea, la terquedad también radica en que si vas a ser terco, o sea, ten las herramientas como para sustentar tu terquedad. Porque una cosa es ser terco por ser necio, por decir, sí, yo voy a hacer esto, pero no tienes la pasión, o eres flojo, o sea, o eres muy corrompible. Claro. Y otra cosa es terco, porque realmente crees en ti, y yo, es de las cosas que más quiero en mí, o sea, creo tanto en mí, que puedo ser tan terco como quiera, como para mañana, decir, ya se acabó, yo soy Matt, y voy a poner una academia de ballet. Y voy a hacer que funcione, o sea, porque creo en mí, porque creo en mí, porque creo en mí, y eso es algo que tal vez el hecho de estar en la silla me lo ha dado también, o sea, a golpes, así, pero, o sea, no hay nada que hoy en día sienta que, o sea, que una persona se acerque a mí, me diga, o me cuestiona que por qué estoy tomando estas decisiones, y yo diga, tiene razón, ya no lo voy a hacer, o sea, soy muy terco en ese sentido, o sea, traigo un rumbo, un rumbo, o sea, trazado, y voy a llegar a él de la forma más orgánica, más limpia, y porque creo, todo eso es parte importante de la terquedad, si vas a ser terco, creen ti, si no, si vas a ser terco por ser necio, vete a checar. Claro, claro, de hecho, seguramente retomaremos esto que mencionas al final de la entrevista, pero no quiero, no quiero comentarlo ahorita, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, y bueno, justo también otro punto que quería preguntarte, de cuando me contabas de cómo empiezas a hacer tu música, es, ok, sabemos de dónde venía este deseo de hacer música, este deseo de, pues de componer estas ideas que tenías en tu cabeza, pero muchas veces ese paso, ese paso de, de no sé, o sea, y no solo en músico, sino en lo que sea, ¿no? Ese paso de, de hacer lo que estás pensando, o sea, ya sea, por ejemplo, mucha gente que nunca se animó a streamear, ¿no? O mucha gente que no sé, no se animó a preguntar, a pedir ese trabajo, que no se animó a estudiar, que no se animó a ser músico, hay mucha gente que, que le tiene miedo a ese paso, ¿no? ¿Qué, qué hace que des ese paso de, estaría chido escuchar esto? Voy a componer esto, o sea, si, si yo quiero escucharlo, pues qué mejor que, que hacerlo, ¿no? Por mi cuenta, ¿qué, qué te inspira a dar este paso? Porque aunque a algunos les parezca fácil, en mi opinión, es uno de los pasos más difíciles. Sí, realmente es un complejo y es, o sea, igual y generaciones un poco más grandes, estamos acostumbrados a, a la intimidad de nuestras cosas, o, o, o sea, a mí me ha, me ha pasado, ¿no? O sea, la disquera de repente me dice, debería de subir contenido a TikTok, ¿no? Claro. Porque está de moda, y, y yo siempre es como, o sea, no quiero, no, no quiero, y no es porque me dé pena, ¿sabes? Es simplemente, o sea, mi música no está diseñada, o mi, o mi carrera, o mi proyecto no está diseñado para venderse a través de TikTok. Ok. Pero hay muchas personas que tienen realmente, o, o están jóvenes y están creciendo sus proyectos, y, y aún así, como que les da pena o miedo saltar a, a estas plataformas de alto, o sea, de alta exposición. O sea, pues sí, en la disquera, y hoy en día, o sea, te quiero contar, es muy difícil desarrollar un artista desde cero. Sí, claro. O sea, como ya casi, casi todas las personas pueden, o sea, diseñar su propio personaje avatar en, en, en Spotify y sacar música. Este, o sea, cuando tienes una gran oferta de, de músicos, pues obviamente la, la calidad baja. Claro. y es más difícil como romperla, ¿no? Entonces, el desarrollo de artista es algo muy difícil, por eso cada vez hay menos artistas nuevos. Entonces, ¿cómo le hacen la gente o las disqueras o estas partes que, o sea, para buscar o scoutear artistas? Entonces, voy a buscarme a un musiquito que esté haciendo covers en, en TikTok, ¿sabes? O buscarme a, a una influencer que esté haciendo música por Twitch, o un gamer que le guste cantar en sus, en sus transmisiones. Sí, claro. Que ya tengan un fan base, ¿sabes? Y este, y de ahí es mucho más fácil diseñar este, a este artista. Entonces, para poder dar este paso, o sea, que es algo difícil por la versión de cambio, o sea, tienes que realmente creer que si hoy en día quieres ser músico, no solamente tienes que ser músico, sino tienes que ser streamer, tienes que ser mercadólogo, tienes que ser, o sea, tienes que analizar, este, cómo está la competencia, tus influencias, y tener todo el material listo, y, y saltar el charco, o sea, es que no, no hay más, tienes que saltar el charco, es decir, si no quieres empezar con tu música, empieza con tu canal de, de YouTube, y después, órale, armate una cuentita de TikTok, o sea, haz un challenge, a ver si le pegas. Sí, entonces, pues simplemente saltarse y atreverse. Claro, definitivamente, y bueno, justo, ahorita que hablamos de, de atreverse, ahora cuéntame un poco cómo fue, ok, ya, ya tenías esta idea, ya habías dicho, este, pues quiero escuchar, esto y lo voy a hacer yo, quiero hacer, quiero abrir este proyecto, voy a empezar este proyecto, más bien, cómo, cómo fue el proceso de hacer tus primeras canciones, porque lo contabas al inicio, ¿no? Contabas que, lo que, lo que pasa con todos los artistas, ¿no? Hay canciones, hay ideas que tal vez al final no funcionan, tal vez no te gustan, ¿cómo fue este proceso de empezar, ¿no? O sea, lo primero, las primeras que salieron, pues, fueron canciones que te convencieron, y dijiste, con esto voy a arrancar, o cuánto tiempo te tardaste, en hacer una canción que, que tú consideraras que, que ya era lo suficientemente buena para, pues, para, pues, abrirte al público, ¿no? O sea, para abrirte y exponerte a que cualquier persona pudiera escucharla. Claro, o sea, cuando, cuando, tomaba cursos de escritura, ok, siempre nos decían que dejáramos el título al final, porque, tú puedes empezar a escribir, y, tu escritura, te lleva a un punto totalmente diferente al inicio, ¿no? Claro. Pero entonces, este, yo quería encontrar eso, entonces, yo a todas mis canciones les puse un nombre, y después la rellené, y eso, a mí, es una estrategia que limita mi creatividad, porque si no, no sé, me voy a ir a todos lados, entonces le pongo el nombre a una canción, le puse el nombre del disco, el primer disco es Cosmos Tropical, porque me gusta el espacio, y me gusta la parte tropical, y entonces, ahora sí, jódete, va a ser un disco que va a ser de ese tema, este, y eso me ayuda, o sea, mucha gente diría, te limita la creatividad, o sea, pero para mí es como perfecto, porque yo necesito limitar mi creatividad, si no, me iría a todos lados. Entonces, cuando hago este disco, o sea, este disco salió, lo hice en tres meses, porque era el tiempo que estaba Eva aquí en México, Eva es la, la es una de mis tontas, estuve en tres meses aquí en México, y en tres meses lo hice, y no sabía nada, o sea, no sabía nada de lo que era la industria en ese momento, o sea, los streamers, las agregadoras, todas las plataformas, no sabía nada, y era como, era justo, fue, le pegué justo al momento correcto, ok, si yo hice, si yo hoy empezaba mi proyecto, hoy en día, ya, o sea, no tendría forma, de haberla roto, porque se ha vuelto muy complejo, es muy, muy difícil, no digo que es imposible, nada más que ahora sí, tienes que apalancarte, de TikTok, de SoundCloud, de redes sociales, de estar aquí, arriba y abajo, y, tal vez yo, no tendría las ganas de iniciar algo que, que es, o sea, quiero hacer música, no quiero volverme un streamer, no quiero volverme un influencer, no quiero hacer música, entonces, cuando saqué este disco, ni siquiera, o sea, este disco ni siquiera está mixeado, ni masterizado, está hecho en GarageBand, está grabado con micrófono, de audífono, de Skullcandy, ¿sabes? está, está demasiado mal hecho, o sea, no, no en general hacia producto, sino la forma en la que, en la que terminé de hacer este disco, digo, wow, o sea, lo escucho, escucho los archivos, los masters que tengo ahorita, y están todos botados, todos ponchados, todo mal hecho, sí, y normalmente sacas una canción, y tienes que esperar un mes, o sea, es como lo que te recomiendan, o sea, esperarte un mes para, para que los editores de las plataformas, lo agarren, y este, yo la saqué un, un martes, para que, para que saliera el jueves, y este, sí, sí, dos días, y de repente la canción, pum, explotó, la primera canción, la niña del volcán, y dije, wow, qué bonito, qué bonito que explotó esta canción, no tenía idea, o sea, y fue más una ignorancia de mi parte, por querer hacer un hobby, por, a ver si, a ver si pegaba, ni siquiera pensé, como en, en, en dedicarle más tiempo a este hobby, solo quería hacer música, curioseando, ¿sabes? Claro. Asistían, y de repente, pum, entonces, como que, crees el proyecto, empiezan a caer, o sea, contratos, remixes, colaboraciones, y, y obviamente tienes que adaptarte, ¿no? Claro. Pero, o sea, lo que preguntabas es, ¿cómo sabes cuando estaba listo? Nada más cuando quise, ¿sabes? Cuando dije, ya estoy listo para que salga, ¿sabes? Soy un poco impaciente, en esas cosas, ¿no? No soy tan cuidadoso, ni detallista en muchas cosas, o sea, me escribió hace, hace tiempo, o sea, todos los tweets que me escriben son súper buena vibra, pero, un tipo me escribió algo bien raro, me dijo, me encanta tu música, pero odio que seas tan desafinado. Sí. Y, o sea, es como, wow, qué chido, o sea, sí, soy desafinado porque realmente, no es, o sea, mi pasión está, está en otras cosas, ¿no? O sea, sacar esto cuando tenga que salir. Claro, que también, eh, justo estaba pensando, y digo, que llevo pensando varias semanas, digo, no es la primera vez, pero ahorita lo traigo muy presente, también muchas veces justo este tipo de detalles, eh, como, como escucha, o como seguidor, o como lo que sea, se agradecen, porque justo, eh, hablando de lo que comentabas, de que hoy en día, justo la industria es difícil, porque no solo tienes que ser música, ¿no? Si no tendrías que ser, o un stream, o un tiktoker, o como, o lo que sea, pero como tú comentabas, tener, eh, más por otros lados, no solo por ahí, eh, justo ahora que estamos sobresaturados de este tipo de, de, ¿cómo decirlo? De contenidos, de, de personas que digo, es completamente válido, eh, pues también uno a veces agradece cuando es algo como que se siente más honesto por este tema que comentas, ¿no? De este tema de que uno ni siquiera estabas buscando como tal, eh, no te imaginabas ni siquiera que ibas a tener esas escuchas, ¿no? O sea, tú solo, fue algo que te nació hacer, y a eso me refiero cuando digo honesto, ¿no? Se agradece este, este, justo, que es, que, que, pues lo que decías que es tu pasión, que la persona te está compartiendo algo, ¿no? Y por eso se siente honesto, creo que muchas veces se agradece más eso, o sea, digo, obviamente no siempre, pero eso hace que haya gente que conecta con, con, con lo que estás haciendo, ¿no? De hecho, lo comentabas, ¿no? Lo que, lo que te llega por redes sociales, yo también andaba leyendo lo que te ponían en Twitter, ayer o anterior andaba leyéndolo, y justo, ¿no? Gente que pone de que está escuchando el loop de tus canciones, que cuando trabajan escuchan tus canciones, etcétera, que los relaja, que su, no sé, bueno, últimamente digo mucho su vieja confiable para, para escuchar, o sea, y pues sí, creo que esa es la conexión que generas, ahorita también la duda que me surge es, justo, si era algo que te nació, era algo que no te esperabas, y, y de repente, pues, pega, y hay mucha gente que conecta con, con, tanto con tu música, como esta canción en particular que comentabas, ¿cómo te sentiste? Porque también, el, el, si bien a veces se siente chido, también a veces puede asustar, puede, eh, no sé, es complicado, ¿no? Porque también puede, justo como es algo en lo que te abriste, porque es algo que te, que deseabas hacer, porque te nacía, eh, a veces cuando uno no espera que mucha gente, eh, pues, conecte con esto, puede sentir, por así decirlo, invadida tu, tu intimidad, ¿no? O sea, digo, a final de cuentas, tú, tú fuiste el que lo subió, pero no sé, ¿cómo te sentiste? Porque hay gente que de repente, este tipo de cosas, les pega, y no para bien. No, por supuesto, o sea, para nada, es como que la escuché todo el mundo, o sea, creo que soy, igual, un poquito más en, en el estilo vieja escuela, ¿sabes? O sea, la canción de la niña del volcán, o sea, la hice para, para una amiga, y le dije, te prometo que voy a hacer que suene en todo el mundo, y se lo cumplí, ¿sabes? O sea, no tenía tapujos en decir, en decirle como, güey, no es mi música, y es como muy personal, no, la está subiendo, ¿sabes? Y la está subiendo, o sea, tal vez esperando que la, que le llegue a más personas, y por supuesto, me encanta, y me han pasado cosas extrañas, ok, porque con Eva, que es francesa, pues de repente su dicción no era la mejor, y obviamente la música que sacaba, pues no estaba mixiada chido, o masterizada bien, entonces me escribían fans, y me decían, no manches, y me tatué esto, de tu, de tu letra, ¿no? Y lo veo, y son lyrics que no son los lyrics de la canción, y yo, no, te pido, pero así pasa, ¿sabes? Como, eso sí me duele más, es decir, nomás, o sea, te inmortalizaste algo en tu piel, ni siquiera la letra, güey, o sea, me duele más eso, al hecho de tener que compartir, que la gente esté usando mi música para relajarse, para ir al baño, para cagar rico, no sé, o sea, güey, para cualquier cosa se puede, se puede usar, ¿no? Sobre todo esta de Yo Soy Matt, que fue algo que ni siquiera es tan bailar, trae un mensaje pandémico, la gente sí me escribe como, me salvaste la vida, me ayudaste mucho en esas cosas, y claro que te llena, te infla, te infla el corazón, es decir, estoy haciendo un cambio poquito, y el chiste es tocar poquito, ¿sabes? Aunque sea tocar poquitos y generar como una lucecita, ¿no? Y eso está, eso está padre también. Claro, claro, y bueno, justo ahorita que comentabas esto, este tema de, pues, la que considero yo también que es tal vez, hoy en día tu canción más popular, que es La Niña del Volcán, me interesaba preguntarte también, y esto lo hago con varias artistas, muchas veces, y pasa con, pasa en todos lados, muchas veces las canciones que más pegan de ciertos artistas, a veces no son las que ellos hubieran querido, ¿no? Yo te estoy preguntando como tal, si querías que pegara esta canción, si no, una canción tuya que tal vez no es tan escuchada como esta, pero que te hubiera gustado que también la escuche más gente, o sea, porque es especial para ti. ¿Hay alguna que te gustaría que escuchen más las personas? Sí, yo creo que, o sea, tengo dos en general que me gustaría que escuchen, más, la primera es Antón Lizardo, porque obviamente fue, creo que de las primeras que hice, y habla de mi tierra, y es una canción, este, o sea, de lo que para mí era crecer en el mar, con mi hermano, con mis amigos. Claro. Esa canción me gustaría que hubiera tenido más likes, pero es difícil, o sea, antes de decirte la segunda, es difícil porque, o sea, como un músico tal vez, yo quería sacar un álbum, un EP, porque soy más romántico en ese sentido, yo no sabía hoy que la industria, o sea, hoy ya sé, pero la industria no se mueve a través de P, se mueve a través de singles. Sí, de sencillos. ve lanzando sencillos, 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 y entonces, para mí es donde queda el romance de tener un compilado bonito, de tu historia, de aquí está todo el cosmos tropical, aquí está todo Atlas, aquí está Once Upon the Sea, o sea, tengo estos compilados que son para mí, pero, o sea, entiendo que si yo hago eso, hay canciones que van a quedar, tal vez en la ignominia, ¿sabes? como perdidos en el tiempo, y pues, pues, o sea, mucha gente, y hay estrategias, ¿no? como sacar una versión remasterizada, o una collab con alguien, que eso pasó con Señor Tigre, Señor Tigre era una de esas que, que me hubiera gustado que hubieran sonado mejor, y de repente, le escribo a un, a un DJ canadiense, y le digo, oye, un remix de esta, y me dijo, va, y ahorita se volvió también una gran canción, Señor Tigre, claro, claro, porque traía esto, la segunda canción que me gustaría que pegara, se llama Amor entre Mujer, ok, es este, es una canción, súper chida, es un semi himno, LGBTQ+, eh, trae un buen de un dita, me gusta, es quizá algo más rockerito, pero, pero está bien hecho, me gusta mucho la letra de esa canción, pero también por venir incluida, incluido en el disco de Atlas, pues no tuvo tal vez esta, esta exposición que me hubiera gustado tener. Claro, y ahorita que, que cuentas como esta parte de, el romance, eh, hacia los, los EPs o LPs, cuéntame algunos que, que te gusten, o sea, de, obviamente otros artistas que te gusten completitos, o sea, porque también, eh, justo lo que comentas es muy cierto, ¿no? O sea, por eso hay canciones que de repente, de cualquier artista, de repente muchos fans no ubican, ¿no? Porque al ser un disco, ya sea corto un EP, o ya sea largo un LP, eh, pues de repente como que, algunas se te pierden, ¿no? O sea, tal vez estás trabajando y te distraes, lo que sea, eh, ¿hay algún disco que, que completito te, te guste? Porque esos discos son especiales. Sí, o sea, creo que de los discos, así a bote pronto que me preguntas, más me gustan de pe a pa, digo que es This Is It, The Strokes, ok, 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 2003, o sea, o sea, esa, esa definición de lo que se llamó el landfill indie, se me hace una joya, se me hace una joya que puedo escuchar, o sea, no soy una persona que se clava mucho y que, o sea, escucha música, la misma música todo el tiempo, o sea, yo ya no escucho The Strokes, ok, y este, pero es un gran disco, y todo lo que, o sea, y toda la discografía, toda la discografía de Nuyabes, ok, Nuyabes, o sea, si la gente aquí lo, lo conoce, Nuyabes es un, es un productor japonés, que murió en el 2013, creo, pero, él redefinió una cosa que se llama el, como el jazz mataz, que era como el jazz con hip hop, creo que es uno de los, casi, casi puede ser pioneros del hip hop, este, lo-fi, este, y su música, sirvió para inspirar a, a series de anime, como Cowboy Bebop, ok, que chido, si, y este, muy anacrónico, está increíble, entonces, toda su discografía, me la puedo devorar, o sea, agarro, me voy en carretera, y cinco horas y media, seis horas, escuchando, o sea, es un hip hop tan, tan delicioso, tan bien hecho, que, o sea, lo que me pongas de Nuyabes, tapada, su nombre es Seb Yun, pero está al revés, es Nuyabes, ok, entonces, o sea, toda su discografía, es algo muy fino, está, o sea, muy bonito, que chido, lo voy a buscar, suena muy interesante, yo no lo he escuchado, pero lo haré pronto, y bueno, Matt, también algo que es importante, justo hablando de, retomando el tema de la terquedad, algo por lo que es importante ser terco a la hora de perseguir una pasión, es porque, y siempre lo digo, no todo va a ser miel sobrejuelas a la hora de perseguir esta pasión, va a haber momentos complicados, probablemente, o sea, sobre todo porque muchas veces ese deseo de, de querer disfrutar tu pasión, y tal vez incluso destacar en ella, pues a veces le va a costar, pues va a tener excepciones, ¿no? Entonces, yo lo que quiero preguntarte, Matt, es, ¿ha habido algún momento en el que pensaras en rendirte con, tal vez ya sea con la música, o ya sea con tu pasión como tal, que es esta pasión de compartir, o sea, ¿ha habido momentos en los que pensabas en rendirte? Claro, y eso es lo más normal, todos los días, todos los días, o sea, de repente, o sea, tengo, tengo una directora de arte, y con ella platico de estas cosas, ¿no? Es como, yo empecé a hacer música para mí, y de repente se me acerca alguien, me dice, oye, una colaboración, te conviene, bla, bla, y este, y de repente estoy tan saturado de algo que me gusta, que digo, ya acabé, ya acabé de hacer música, no quiero hacer nada, hablo con la directora de arte, le digo, sabes que estoy como un poco alto, ¿sabes? O sea, como, algo que era tan divertido para mí, se volvió en mañana, el remix, mañana, en la collab, mañana mandas este, así como, que obviamente, o sea, no es pensar en rendirte, sino, yo lo, yo lo veo como, necesitas darte un break, alejarte de esas cosas, dejar descansar, pero al día siguiente me levanto, y me siento en la compu, y hago lo que me gusta, y se me quita. Claro, 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 es un poco como saturarte, ¿no? Sí, 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 pero, o sea, es como cuando caerte el caballo, tienes que subir luego, luego, ¿no? Yo nunca he dejado de hacer música, por más de una semana, ¿sabes? Al menos estoy trabajando la compu, y me siento, y digo, ah, quiero escuchar un bitsito, y en vez de hacer un, escuchar algo que ya exista, diseño un beat rico, y le pongo loop media hora, y estoy feliz escuchando mi beat, 30 minutos. Es una canción que no va a salir nunca, pero ahí está, y me gusta hacerlo, pero, y también es, es terapéutico, porque, o sea, una cosa es hacer la música, que sé que es comercial, y sé que le gusta a mis fans, y otra cosa es hacer música para mí, que tal vez no le guste a mis fans, y eso es algo complicado, porque quiero, quiero, o sea, mi tercer disco, o sea, mi tercer LP, se llama Criaturas Nocturnas, y va a ser un disco 100%, o sea, electrónico, chido, machín, igual ya no tan, 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 histórico, o sea, quiero explorar esta faceta, igual a la gente no le gusta mucho, pero igual y sí, igual y agarro otro género, quién sabe, lo bonito es que, o sea, ir navegando sin rumbo también es, o sea, es una terquedad, pero es chido. Claro, y es chido no encasillarse, ¿no? Porque, justo por eso intento, digo, sí llega a pasar, pero intento no tomar mucho el tema de, de los géneros, porque, pues sí, digo, o sea, yo ahorita puedo preguntarte de géneros, y, y más allá de, de si tú quieras encasillarte o no, lo que has hecho ya está encasillado, O sea, va a conectar más con otros géneros, pero, justo, muchos artistas tienen, todos tienen la opción, no muchos lo van a hacer, pero tienen la opción de, de justo variarle, ¿no? Entonces, por eso también intento no, no encasillarlos, porque a nivel streaming lo veo igual, ¿no? A mí me ha pasado, de repente estoy escribiendo un juego, pero de repente me aburro y quiero hacer otro, ¿no? O sea, no, no me, yo también soy de la idea de no encasillarse, porque, pues eso es lo chido, sobre todo cuando te apasiona, como, como platicábamos, y bueno, ahorita que me ganabas un poco la pregunta de, de un poco, de lo que se venía del futuro, que ya nos estás contando un poco de esto, también digo, si bien ser terco conlleva momentos malos, son los que piensas en rendirte, pues también lleva, conlleva momentos chidos, ¿no? Más allá de, de este gozo que por sí es como comentas, el, el hacer lo que te gusta, ¿cuáles han sido como esas, no pequeñas, sino más bien esas grandes satisfacciones, que te, que te ha dado, tanto, pues, esta pasión de compartir, como este proyecto, que es Yo Soy Mad, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido hasta ahorita, algunas de las mayores satisfacciones, que te ha dado? La, de las mayores satisfacciones es, o sea, ir generando, un fan base, tan, tan chido, o sea, la gente que me escribe realmente, o sea, realmente te llena, ¿no? Es un, hola, ¿cómo estás? Me gusta tu música, sino, me escriben bloques de texto, de cómo mi música, les ha ayudado, en ciertos aspectos de su vida, claro, este, y me encanta leerlo, ¿sabes? O sea, tengo tiempo justo para todos, lo leo y digo, wow, esa es una de mis mayores satisfacciones, la otra, otra de las satisfacciones más chidas fue, o sea, hace tres años, cuatro años, y todavía la fecha, me encantaba Polo y Pan, y dije, voy a escribirle, a este güey, sí, y a ver si, si pega, y era como mi DJ favorito, y le escribo, y pega, y me hace un remix, es como, wow, o sea, o sea, y le escribí por Instagram, ¿sabes? Sí, claro, o sea, es una gran satisfacción, cuando después me dicen, esta canción va a ser la canción de la campaña internacional de Louis Vuitton, este, y dije, wow, qué bonito, ¿no? Sí, claro, son pequeñas cosas, como, que entra una lista, o es la canción del día aquí, o acá, y quizá la última fue, me fui el fin de semana pasado con unos amigos, a Antón Lizardo, que es este pueblo en Veracruz, a pintar un mural, ok, o sea, quería regresar a la tierra que me vio, o sea, enjovenecer, ¿sabes? Yo crecer, echar guama en la playa, y dije, quiero hacer algo por la comunidad, o sea, y entonces me llevamos amigos, y pintamos un mural, y la comunidad fue, a pintar, a vernos, nos traían agua, nos cubrían del sol, nos llovió, nos taparon, nos cerró el muro, pero al final, fue una gran satisfacción, porque venían, o sea, el pueblo venía perifoneando, este, este mensaje de, vengan, vengan, vengan a ver el mural, de Yo Soy Matt, y la gente iba, y como, o sea, mi música es un poco infantil, este, pues los niños iban a ver los dibujos infantiles, que representaban lo que era Yo Soy Matt, palmeras, pulpos, peces, eh, para mí hacer este mural hace una semana, fue, quizá hasta ahorita, lo que más me ha llenado, o sea, porque es realmente una forma de, de ya migrar el arte musical a un arte, este, plástico, y para mí eso fue, eso es un parteaguas, el próximo año vienen festivales, ¿no? y, y vienen libros, y vienen quién sabe cuántas cosas, ya sé que me voy adelantando, viejo, pero. Ay, no, no, cuéntanos, cuéntanos, no pasa nada. O sea, pero, pero son estas pequeñas cositas, como el celebrar con las personas que te vieron crecer, claro, o sea, eso para mí es fundamental, y eso te nutre el alma, y te dan ganas de seguir creando para ellos, ¿sabes? Claro, justo ahorita que, que cuentas un poquito también como este tema de las artes plásticas, que, que, que también, justo platicaba de eso contigo antes de entrar, ¿no? De, de que no solo te gusta la música a nivel artístico, ¿no? Sino, pues, te gusta el arte en general, eh, yo soy Matt, eh, más allá de esta experiencia con, con el mural, se, se podría expandir, o sea, podría no solo ser un, un, este, artista musical, sino convertir, pues, expanderse a, hago música, hago, no sé, me decías que te gusta la escultura, hago pintura, eh, o no sé, digo. Sí, o sea, soy malísimo pintando, o sea, soy malísimo pintando, y no tengo, o sea, por, por mi enfermedad tampoco tengo mucha fuerza en los brazos, ¿sabes? Tampoco puedo esculpir, pero me gusta, o sea, crear, bocetar un poquito en mi mente, y decir, me gustaría, por decir, una tetera que se llenara con la, agua de la lluvia, no sé. Claro. O sea, me gusta el desarrollar la idea, y, y tengo muchas amistades que, que son perfectas, o que tienen esta, esta disciplina para hacerlo realidad. Claro. ¿Sabes? Lo que realmente me gusta a mí hacer, y que sí disfruto mucho, es escribir. Ok. Entonces, este, el proceso de Yo Soy Mato ahorita viene, y perdón que lo hubiera intercedido a personas, o sea, no quiero decir, pero trato de, o sea, como que, es un personaje, ¿sabes? Sí. O sea, me rebasó, y pues, Yo Soy Mato, Yo Soy Mato, y este, tenemos la, la intención de generar un estudio, eh, y estamos, vamos a estar apoyados por Worldwide, eh, para hacer un subseño, de música folktrónica, folktrónica. Y en ese espacio que quiero hacer, va a haber obviamente un espacio de cerámica, va a haber un espacio de escritura, y quiero desarrollar libros para niños, eh, libros para niños, y quiero escribir cuentos para adultos, pero que sean para niños. O sea, creo que muchas veces, muchas veces, o sea, soy un, o sea, soy otaku, ¿sabes? O sea, me encanta el anime, me encanta el anime, soy medio gamer, sigue por ahí también. Qué chido. Y de repente, y de repente es como, no sé, veo gente de mi edad, o mis amigos del mismo tech, que están empecinados en, en, en envejecer, ¿no? En envejecer con esta, o sea, tengo una familia, y tengo que pagar impuestos, y la vida es así, porque así me enseñaron que así era. Claro. Y yo soy tan terco, y ve como lo estoy tomando. No es tan terco, pero es como, o sea, o sea, crecer es, o sea, o sea, o envejecer es, o sea, pero crecer es optativo. Claro. mantenerte siempre, o sea, alimentándote con anime, con manga, con jueguitos, ¿sabes? O sea, es, es para mí fundamental. ¿Cuál es tu anime favorito, Matt? Es una gran pregunta, pero es, es Kintama. Ok. Kintama es un excelente anime. ¿De qué trata? Ese no lo conozco, perdón. Kintama es, es un anime de, es medio comedia, ¿sabes? Es una comedia. Son personajes que, ni sabía que iba a ahondar en esto, pero, es muy larga el anime, y se burla de otros animes, y, ok. O sea, tiene unas partes muy shonen, o sea, de acción. ¿Te gusta el anime a ti? Me gusta, no me considero Tecu, porque desafortunadamente no he visto tantos, pero, sí me gusta, me gusta mucho. O sea, esta serie, obviamente no es para todos. Claro. O sea, sí, ahorita mucha gente quiere ver anime, porque le gusta Attack on Titan, Claro. Naruto. Naruto, One Piece, y está padre, es shonen, es shonen, es aventura, el héroe, que gracias a la gana. Pero, no me haces, el anime tiene tantas capas, que yo no encuentro, en ninguna otra, en ninguna otra plataforma. Ok. O sea, tiene, tiene una, una, de vida, en una frase de Albert Einstein, que decía, como que, si quieres que tus hijos sean, inteligentes, léeles cuentos de hadas. Pero si quieres que sean, más inteligentes, léeles más cuentos de hadas. ¿Sabes? O sea, esa frase, esa frase está chida, y, o sea, tú no sabes, de repente, qué va a pasar en tu día a día, que te inspire, a crear algo, ¿no? Sí. Este, de repente, pues, yo, yo no veo Netflix, ¿sabes? No veo Netflix, no voy al cine, no soy, no soy esas personas que te dicen, sí, soy una, le gusta el cine, Netflix, o sea, no es que, deja tú que no tengas tanto tiempo, pero mi tiempo, prefiero ver anime. Anime. ¿Sabes? Claro. Veo anime, me gusta mucho la cultura japonesa, veo el sumo, me gustan los deportes y todo, pero el anime me llena de una forma que no me puede llenar ninguna otra cosa. Me nutre, me da ideas, historias, me da sentir cosas muy chidas. Entonces, o sea, no soy coleccionista anime, disfrazo, no hago cosplay y nada, pero de repente tengo una cuenta por ahí en Instagram donde agarro frases de anime que realmente son hermosas. Y gente de 14 a 13 años en Japón está siendo bombardeado por eso en Japón, por eso crecen con este tipo de cultura tan servicial, o sea, tan dedicada al tercero, al extraño. Y nosotros no, nosotros estamos bombardeados de los 13 años con 100 mexicanos, dijeron, esas cosas, o sea, por eso, no quiero decir como el cliché, por eso estamos como estamos, pero, o sea, igual y desmitificar un poco lo que es el anime y encontrarle estas cosas, también es, es padre si quieres un artista, si quieres explorar, si quieres rodearte de colores, eso es lo que yo recomendaría mucho. Claro, y bueno, ya descubrimos otra pasión de Yo Soy Matt, el anime, qué chido. Y bueno, te voy a hacer las dos preguntas que hago al final de cada terca es Matt. La primera realmente ya está contestada, pero lo voy a hacer y, y pues, para que puedas responderla, y es, ¿te consideras una persona terca? Sí, claro, soy terca, soy terca todos los días. Y bueno, justo la segunda, tiene un poco que ver con esto y con algo que comentabas antes, pero, ¿qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca? Es que no es bueno ni malo, para mí es necesario. Ok. Tengo que ser terco, tengo que ser terco a fuerzas para, para ir rompiendo tantas cosas que, que están mal. En, en, o sea, deja tú las artes en la vida diaria. Claro. O sea, yo, yo voy en, en mi silla y conozco grupos, grupos de gente discapacitada que se la van por la vida quejándose, ¿sabes? Como, claro, este restaurante no tiene una rampa, este restaurante, vamos a demandar, levanten la voz. Sí. Y se enojan, y la gente vive enojada, viejo, la gente vive enojada porque, en el, en el centro, la catedral no tiene un elevador, ¿sabes? Y es como, en vez de enojarte, o sea, si vayas con una sonrisa, alguien te va a cargar a donde tú quieras llegar. Claro. ¿Sabes? Entonces, esa terquedad, esa es la que me refería, que no hay que ser terco por ser necio, hay que ser terco para encontrar que hay otras formas de cambiar e impregnar a la gente de lo que tú crees que es correcto. Claro. Que digo, lo ideal sería que sí les pusieran las rampas y los elevadores, ¿no? Pero sí, sí, también lo comentabas un poco. O sea, sería ideal, pero no siempre se puede. Sí, claro. Tenemos que entender, tenemos que entender. Igual hoy en día hay muchísimas minorías, ¿no? Y cada día hay más minorías y más minorías. Claro. Y de las minorías de las que menos se hablan, es de las minorías que tienen discapacidad, ¿sabes? Sí, claro. Y este, entonces, o sea, como que nadie está en desacuerdo, Handicap Lives Matter, ¿sabes? O sea, todo el mundo diría, claro, claro que sí. No genera ningún tipo de controversia. Claro. Pero mucha gente vive enojada por su propia condición. Mucha gente vive frustrada porque tal vez llegaron a este momento por un accidente, por algo desafortunado. Entonces, no, o sea, a mí mi comentario no es como, o sea, aguántate. No, sí, claro. No, 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 se entiende perfecto. Es difícil, es difícil, es difícil. Lo que digo es que hay otras formas. Sí, claro. Hay otras formas, y siendo terco, tal vez puedas encontrar la mejor, o sea, la forma que más te sirva a ti, ¿no? Sí, resolverlo. Sí, o sea, no manches, voy a ir a tocar al EDC en febrero, y voy a ser el primer músico que lo hace en silla de ruedas, ¿sabes? Para mí es, para mí es más fácil inspirar a la gente a que sí se puede hacer esto, o sea, puedes llevar una vida normal, o sea, en tu silla de ruedas, a estar diciendo, vamos a levantar la voz para que nos pongan una rampa. Sí, claro. O sea, hay muchas formas de encontrarlo, estoy en desacuerdo de muchas, en las formas en las que se llevan a cabo muchas cosas en esta ciudad, y sin embargo, bueno, o sea, hay que ser tercos para, o sea, que cada quien pelee por lo que crea, ¿sabes? Sí, claro, y para superarlo. Sí, sí, completamente de acuerdo, y creo que, creo que estás en lo correcto, ¿no? O sea, si digo, el problema está ahí, pues, ajá, hay que ser terco para resolverlo y, y seguir adelante, ¿no? Y creo que, que está muy chido este consejo, justo, yo te decía en algún momento en la entrevista, ¿no? Voy a retomar este punto que mencionas de la necesidad en algún punto, justo después de hacer esta segunda pregunta, que ahorita lo, lo volvías a mencionar, justo después de la segunda pregunta, siempre digo, sean tercos, no sean necios, enfoquen la terquedad, como tú dices, para, para lo correcto, para superarse, para perseverar, no le enfoquen en ser necio, o sea, no, no, no caigas en el orgullo, no caigas en, en saber que estás mal y una sí cree estar ahí, porque pues no se trata de eso, amigos, y pues bueno, Matt, la neta es que, que ha sido un placer platicar contigo un poco de, de todo, o sea, la neta es que, sí, está chido platicar de la música, pero platicamos hasta de anime, platicamos de, 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 de tu carrera, o sea, la verdad es que creo que fue una plática muy llenadora, gracias por haberte tomado el tiempo, gracias a la gente que estuvo viéndonos, si alguien no vio la entrevista completa, si quieren recomendarla, repetirla, o, por la razón que sea, volverla a ver, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana y media, en esas redes se encuentran el programa como el Tercast Igloo, igual en Facebook, ahí también anuncio invitados, anuncio cuando se suben entrevistas, en mis redes también lo hago, IgalWS en Twitter, en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo, y en Instagram, anuncio invitados, anuncio cuando se suben las entrevistas, Matt, obviamente cualquier anuncio que quieras hacer, cualquier mención, o cualquier cosa que quieras decir, más que bienvenida. Nada, abiguito, pues, muchas gracias, antes de despedirme a todos los que estuvieron aquí presentes, gracias por el espacio, pues, dar anuncios, nada, sigan haciendo, sigan creando, no se rindan, por más cliché que suena, no se rindan, realmente se pueden hacer, o sea, se pueden hacer cosas, nada más es ponerle, ponerle galleta acá, entonces no se rindan, las cosas sí se cumplen para los que trabajan, entonces, claro, aprendan a aprender esos errores, ¿no? Está padre. Sí, claro, esa es la meta de hecho del programa, ¿no? O sea, center cost, persigan su pasión, y bueno, los voy a dejar con los retro gamers, que fueron los invitados que tuve aquí, antes de mandarlos con ellos, les anuncio, la próxima semana, el martes, no va a haber programa, porque me voy a Narnia, a Tlaxcala, pero el jueves viene Cecilia Chavira, también conocida como Geeksterilia, perdón, justo como su nombre dice, es una persona muy geek, tiene un podcast, también es diseñadora, se va a poner chida la plática también ese día, nos vemos el jueves, gracias a todos los que estuvieron, bye. Dale, bye.